Los datos de las personas, en el momento que se pretende que no se tenga información de ese proceso por parte de la ciudadanía, entonces de lo que... Los amigos piensen en sus hogares que no están viendo, o de sus celulares, si ha habido alguna situación que lleve o que obligue al presidente de la República Dominicana a declarar este proyecto de seguridad nacional. Raúl Hernández fue director de la Dirección General de Pasaportes en el periodo 96-2000 y con el hombre experimentado en esa área. Vamos a tratar de encontrarle una explicación a un tema que a simple vista no tiene sentido, porque en República Dominicana, que sepamos nosotros, salir a buscar una libreta de pasaporte o a renovarla, no tenía por qué ser un caos, no tenía por qué ser un drama. Raúl, adelante. Sí, gracias a Neudi por la oportunidad de estar aquí en tu plataforma y compartir con quienes te siguen, que me he dado cuenta que tienes muchos seguidores, tú tienes mucha credibilidad, la gente le presta mucha atención a los temas que tú abordas, así que estoy a tu disposición y de los amigos que te siguen. Raúl, cuando tú escuchaste que teníamos un problema con el expendio de las libretas de pasaporte, ¿cuál fue la primera impresión que te llegó siendo tú en un momento director general de pasaportes? Bueno, intenté buscarle a Neudi Santos y amigos que te siguen, que al momento de ver esta situación, que había una escasez de libretas, yo no entendía el problema, no lo entendía, porque en la pandemia a Neudi, la cantidad de personas que iban a pasaporte disminuyó de forma radical, por una situación muy sencilla, nos encontramos en una situación de toque de queda, había limitaciones en el mundo, tú te acuerdas cuando hubo todo esto, y la demanda de libretas obviamente descendió de una forma dramática. De manera tal que cuando ya volvemos a la supuesta, te acuerdas, a la normalidad, entonces no se esperaba que una institución que todos los años tiene programado adquirir, mandar a confesionar 500.000 libretas vírgenes en el primer trimestre de cada año, se suponía que no debía haber ningún inconveniente. Al principio yo no lo entendí, después le dediqué parte de un tiempo, duré dos o tres semanas buscando y buscando, y encontré la razón. ¿La encontraste? Hay que detenerse aquí, hay que hacer como un chan, 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 chan. Ajá, como un paro. ¿Encontraste la razón después de dos o tres semanas investigando, reflexionando, y cuál es esa razón? Bueno, voy a empezar con el hecho, a Neudis, de que el presidente de la República terminó dándonos la razón. La semana antepasada, o pasada, el presidente Luis Abinader estuvo en un programa de televisión, y ahí él admitió que hubo un tema de errores en el área de la planificación. ¿Por qué decimos esto, señores? Por lo siguiente, la licitación que estaba supuesta adquirir la Dirección General de Pasaportes en el primer trimestre del año pasado, 2022, no se hizo a Neudis. El pasado director esperó hasta última hora y convocó esa licitación el 29 de noviembre de 2022. ¿Qué vino a ocurrir? Que las libretas, tú recordarás, tú eres una persona muy informada, que se anunció que el 1 de abril de este año, 2023, llegaban las libretas. Quiere decir que hubo un periodo de tiempo donde había demanda de libretas, ya las libretas estaban en la reserva de la Dirección General de Pasaportes, estaba agotándose, y las libretas que llegaron comenzaron entonces a dar respuesta a las que estaban pendientes, más las personas nuevas que estaban solicitando, como tú bien dices, o expedición de una libreta nueva, o renovación. ¿Quién creó esta situación? El propio gobierno. Un error de planificación. Pero no te, no te, hago una pregunta ingenua. Ingenua, sí. Maliciosamente ingenua. Sí, sí. ¿No te llama a sospecha que el otro redirector esperara a un último día para convocar la licitación? Bien, mucha gente ha dicho que esto fue creado, que fue una crisis artificialmente creada para generar negocios. Yo creo, aneo, que esa es una leyenda urbana. La explicación yo mismo no entendía, por eso duré varias semanas investigando, y entonces encontré la razón real. ¿Qué fue lo que pasó? La Dirección General de Alianza Público-Privada emitió una resolución, señores, donde ordenaba a pasaporte, aprobaba un proyecto de modernización para que el país se uniera a más de 130 países en el mundo y pasáramos a tener pasaporte electrónico. Para que la gente me entienda, el pasaporte actual que tú tienes, aneo y todos nosotros, es un pasaporte de lectura mecánica, que tiene un código, unas barras, en la parte inferior donde aparecen tus datos y tu fotografía. Por eso, cuando tú llegas a un punto de inmigración, por ejemplo, a Nueva York, el agente de inmigración la pasa por una máquina, eso se llama lectura mecánica. Los pasaportes electrónicos, si tú ves tu tarjeta de crédito o de débito, tienen un chip incorporado. Eso le va a dar mayores niveles de seguridad. ¿Qué pasó con ese proyecto? La Dirección General, repito, de Alianza Público-Privada, aprobó ese proyecto. Pero el tiempo entre esa resolución y la siguiente se debió a que la empresa que estaba optando para asumir esta responsabilidad no cumplía con todos los requisitos. Se le dio entonces un plazo. Tú sabes que se utilizan estos conceptos de subsanable, de subsanar esas faltas en términos de documentación. Se emitió una segunda resolución donde se aprobaba el proyecto. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, el pasado señor director, no me estoy refiriendo a Dignas, sino a la anterior, él esperó hasta último momento a Neuvi porque él quería, en función de una promesa que hizo el año anterior, 2021, que en 2022 la República Dominicana iba a tener pasaporte electrónico. ¿Qué ocurrió? Él creó una bola de nieve, no tuvo el tiempo para hacer ese proyecto y entonces se creó la crisis que hoy estamos padeciendo los dominicanos. Pero entonces el punto inicial de la misma es la solicitud que hace el Consejo de la Alianza Público-Privada. Bueno, ese fue un proyecto que surge, porque ahora mira, esto se complica un poco, Neuvi. Esto parece una madeja que vamos a tratar de, como con un bollo de hilo para que, para tensarlo, para que la gente entienda. El año pasado, el presidente de la República emitió un decreto, el 8 de septiembre del año 2022. En ese decreto, que es el 483-22, Neuvi, no aparece ni en los centros espiritistas. Yo me he cansado de buscar ese decreto. Un decreto que se emitió, pero que desapareció. Desapareció, porque no está en la página web de la Presidencia de la República, no está en la consultoría jurídica de la República. Y yo me emocioné en mi casa antes de ayer, oh, voy a encontrar el decreto, porque cuando le doy a la búsqueda en la consultoría, en la página web de la consultoría del Poder Ejecutivo, tú sabes que ahí está la colisión de todas las leyes, las constituciones, los decretos y demás. Cuando lo encuentro, a Neuvi, lo que hicieron fue que lo cortaron. Solamente se ve el encabezado del decreto. Yo no entiendo por qué, pero ahí es donde yo voy. En ese decreto se declara de alto interés nacional el pasaporte electrónico y se conforma un equipo de trabajo por 19 instituciones encabezadas por el pasaporte. Eso fue el año pasado. Sin embargo, el Presidente de la República se despacha ahora, el 4 de julio, emitiendo un nuevo decreto declarando de seguridad nacional el pasaporte electrónico. Pero eso es tirarle un manto. Es como que yo tome esa mesa aquí en el estudio y le tiro un manto arriba para que la gente no vea qué hay en la mesa. Eso acaba de hacer el gobierno. Yo aprovecho este espacio que la gente te sigue, repito, te escucha, para decirle al país que esto es un acto de total irresponsabilidad. Convocaron una licitación por excepción, Aneuí. Y todo el que sabe lo que es el Estado sabe perfectamente que hay varias categorías de licitaciones. Amigos televidentes, hay licitación normal, ordinaria, está la licitación restringida, está la comparación de precios, la licitación nacional e internacional y está la licitación por excepción. Y hay una normativa muy clara que define ese proceso. ¿Qué hizo la Dirección General de Pasaportes? Que convocó una licitación por excepción. ¿Qué ocurrió? Fue impugnada y el presidente ahora se despacha emitiendo un decreto declarándolo de seguridad nacional. Y es importante que tú como comunicador sepas, Aneuí, que en el decreto está establecido que tú no tienes derecho, ni como ciudadano ni como comunicador, a indagar nada de esa operación. Incluyendo la empresa que va a asumir... Sí, tú no puedes saber nada. El decreto establece que se declara bajo el criterio de seguridad nacional y Aneuí Santo, un comunicado conocido en este país, que tiene muchos seguidores, no va a tener derecho ni como dominicano, ni como productor que tú eres. Nadie de los que nos están viendo en este momento, nadie tendrá derecho a indagar, a pedirle cuentas al país. Corrígeme si me equivoco. A ver, seguridad nacional. Pero ocurre que lo que se está procesando aquí no es un bien del Estado, propiamente dicho, punto uno. No es un aspecto, ámbito u objeto que esté vinculado directamente al gobierno o al Estado. Lo que estamos procesando aquí son casualmente los datos de las personas. En el momento que se pretende que no se tenga información de ese proceso por parte de la ciudadanía, entonces de lo que se está hablando es que nosotros mismos no tendremos derecho o no se nos va a permitir saber quién está manejando nuestros datos. ¿Es así el asunto? Usted acaba de dar en el clavo. Aneuí se acaba de dar en el clavo porque hay una ley de información pública que tú la conoces, la 211-04, y el decreto establece que nadie tiene derecho, nadie podrá indagar porque la salvaguarda del proyecto es declarándolo de seguridad nacional. Y yo le voy a decir una cosa, no solamente a usted, Aneuí, a los amigos que me están viendo. Es un acto de irresponsabilidad porque yo le pregunto, hay una hecatombe, nos tiraron una bomba atómica, nos invadieron como país, tenemos un terremoto que sacudió la isla, ha pasado un huracán que acabó, que devastó la isla. ¿Cuál es la situación de calamidad pública que lleva el presidente de la República a declarar de seguridad nacional esta situación? Hemos sido sujetos de ataques terroristas, estamos en una situación de emergencia nacional. Yo te pregunto, Aneuí, yo creo que tú me digas, o los amigos piensen en sus hogares que nos están viendo, o de sus celulares, si ha habido alguna situación que lleve o que obligue al presidente de la República Dominicana a declarar este proyecto de seguridad nacional. Una preguntita. Sí. ¿Tienes conocimiento, sabes acaso si este pasaporte en que se iba a imprimir mecánicamente o el que finalmente se iba a hacer a nivel electrónico, ¿tiene algún requerimiento de datos sobre el tema de la vacunación? No, no incluye que yo sepa esa información. Se había dicho esto, pero el pasaporte que actualmente se confecciona no incluye esa información que tú sabes que es muy sensitiva y se ha estado hablando inclusive no solamente en nuestro país, sino en otros países. Pero aquí hay un elemento importante, Aneuí. Yo dije que el gobierno se dio un autogol. Yo señalé en varios programas en que he participado que un autogol a todo el que sabe de fútbol es cuando un jugador mete la pelota del lado de la cancha de su propio equipo y le da ganancia de causa al competidor. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos sabotearon el proyecto del pasaporte electrónico. ¿Por qué razón, Aneuí? Porque convocaron una licitación por excepción por un millón cincuenta mil libretas. Y tradicionalmente, 500 mil libretas es la cantidad promedio que todos los años adquiere pasaportes. Cuando tú ves las licitaciones realizadas 2019, 2020, 2021, Aneuí, todas son de 500 mil libretas. Se alegó que se ha disparado la demanda, se ha llamado de que la vuelta a México. Y tú sabes que hizo el propio presidente de la República. Lo desmiente en una entrevista. Dice que no, que no fue por ninguna vuelta a México. Cuando yo busco las estadísticas de la cantidad de dominicanos que han viajado desde República Dominicana a Guatemala, tú sabes que no había avisado, ahora sí, una afluencia de dominicanos. Cuando veo las estadísticas, Aneuí, 300 en enero, 500 en febrero, estoy hablando del año pasado, y la cantidad fue de 3 mil, de 4 mil, 5 mil en diciembre. Esa no es una cantidad para hablar, de que hay una demanda tal que lleve a Pasaporte a declarar con carácter de excepción una licitación. Es decir, los argumentos que ha utilizado el gobierno, Aneuí, amigos televidentes, no tienen asidero. Este decreto, yo incluso estuve en otro programa de televisión, y estoy esperando tener la oportunidad de conversar con el presidente de mi partido, porque entiendo que la fuerza del pueblo, el presidente Fernández, tengo la posición de que mi partido tiene que fijar una posición pública, porque al presidente no se le puede permitir tomar un concepto como este de relajo. Y lo digo con toda propiedad y con toda responsabilidad en tu programa, Aneuí. Han utilizado un eufemismo. No es cierto que en este momento República Dominicana tenga que acudir al concepto de seguridad nacional para hacer esta operación. Te están prohibiendo como ciudadano, repito, a ustedes, amigos televidentes, a todos nosotros, saber qué es lo que se está haciendo, o las pretensiones que tiene el gobierno con este proceso. Yo he dicho que es un parche mal pegado, porque como se impugnó la licitación, que tú sabes perfectamente, dos o tres oferentes la impugnaron, me estoy refiriendo a la de un millón y cincuenta mil libretas. Como se dieron cuenta del tollo que hicieron, ahora quieren enmendar con este parche, declarando de seguridad nacional este proyecto. ¿Tienes conocimiento, después de tu salida de la Dirección General de Pasaporte, decir, en el gobierno de Hipólito, en los dos gobiernos que siguieron de Leonel y en los dos que siguieron de Danilo, ¿hubo algún problema con la libreta? No. Eso, vuelvo y te repito. El pasado director de Pasaporte, cuando llegó a la dirección en agosto del año pasado, sé que joven es que había muchas libretas, de que había demasiadas libretas en bóveda. ¿Por qué razón? Porque la que estaba dirigiendo la institución convocó una licitación, te decía, en 2020, inicié mi participación en tu programa señalando que 2020 fue el año de la pandemia. Sí, sí. Y por consecuencia, la demanda se desplomó, ella adquirió que eran 2.000 libretas y él se quejó de que habían demasiadas libretas en las bóvedas de la institución. Bueno, y cómo rayos es que entonces de muchas libretas a escasez... No se entienden. Realmente. Raúl, gracias por estar acá en Impolíticamente Correcto. Lo importante es que la ciudadanía adquiera conciencia de lo que has planteado, pero también en esa misma línea la conclusión lógica de lo que tú has dicho es que no hay razón de ser para que se declare este proceso de seguridad nacional y que usando eso como pretexto se te prohíba a ti y a mí tener acceso a saber quién va a manejar nuestros datos. Porque al final del día no es el carro que usa el presidente que se le va a dar mantenimiento. No es alguna casa que usa el presidente en Santiago la que se va a alquilar. No, no, no. Es un asunto de nosotros más que propiamente del Estado y a un asunto de nosotros es que se nos está prohibiendo tener acceso. Una última preguntita. Sí, sí. Ya a nivel jurídico, ¿tienes conocimiento de si en efecto puede legalmente el presidente sobre la base de un decreto declarando algo de seguridad nacional impedirle al resto de la ciudadanía tener acceso a ese tipo de información? Claro. Él puede, legalmente. Legalmente, él tiene esa atribución como jefe de Estado. Cuando declara de seguridad nacional cualquier proceso pero debe estar justificado. Recuerda una cosa, Anneli. Está lo legalmente establecido pero eso no significa que lo legalmente establecido se justifique. Tiene que haber una justificación. Yo lo que critico, señores, que no hay ninguna justificación. ¿Cómo comience hablando? Repito, ¿qué calamidad pública hay en este país? Perfecto. Quede claro el ejercicio para que le quede para que la gente le quede claro con cucharita. Raúl, gracias por estar acá y a ustedes por acompañarnos hasta el final de esta conversación. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!